Yo no sabía que eres mi tanto favorito Y que a pesar de lo que dices Quisiera amarte la verdad Quisiera amarte Y manejarte con mis pasos Mucho de pasión y fantasías Me enseñaría si lo hace en ti Que estás tan loco por mi ser Soy que no soledad llore Y que nadie en este mundo Quisiera que nadie logre conformarte Y nadie vaya a tocarte Tan bien como lo hice yo Y donde están todas las partes arriba Todos los ángeles Nadie Quieres 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 Te enseñaría eso a sufrir, que estés tan loco por mi ser Soy que la soledad llogue y que nadie de este mundo Me logre hacer de ti, quisiera Que nadie logre acostumarte, que nadie pueda tocarte También como lo hice yo Quisiera que nadie logre acostumarte, que nadie pueda tocarte También como lo hice yo Los aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!